También para parte del Estado y de la ciudad de La Paz, pues más que nada compartir el honor con todos ustedes de que señores como Cornelio Vega, Luencio Romo, nosotros primaderas estén aquí con nosotros para compartir este momento. Quiero agradecerle muy en especial a mi familia, a mi esposa, a Teresita, al señor David Aldoino por el apoyo que nos han dado, a mi padre que está trabajando ahorita y a toda la raza que nos ha echado la mano ahí con el grupo y a los medios de prensa también que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Y pues acortarle. ¡Adiós! ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!